Pero en la ciencia también no sólo hay armonía, también hay competencia, algunos animales superviven en función de otros, se alimentan de otros, y el ser humano vive como esa contradicción inmensa, ¿no? Es tan creativo, capaz de crear obras arquitectónicas maravillosas, obras de arte, música, pintura, literatura, en fin, pero a la vez es destructivo, también se destruye el ser humano. En la misma sociedad donde se crea, se destruye, y eso lo encontramos todos los días. Yo creo que en nuestro propio interior tenemos luchas entre esa condición, ¿no? Esa condición amable para la vida y autodestructiva a veces. Así es, así es. Comenzando con lo que usted menciona de que los animales compiten, usted sabe que Darwin fue preecológico, no existía la ecología en el tiempo de Darwin. Entonces era muy difícil estudiar la selva como un sistema, sino que se estudiaban las plantas y los animales individuales dentro de la selva y sus relaciones entre sí. Ahora que tenemos una nueva ciencia de la ecología, que más o menos entró en su auge en los años 60, sabemos que más bien la selva o el ecosistema funciona en base a la cooperación entre los seres. Cuando existe algo de competencia o de competición, en realidad es un decaimiento del sistema que produce esto, es una falla en el sistema. El sistema cuando está funcionando bien es la cooperación, es el servicio mutuo, es la ayuda mutua, y esto fue reconocido incluso en el tiempo de Darwin por escritores como Peter Kroptopkin, me parece, un ruso que vivía en Inglaterra. Y él daba la contra a Darwin y decía, no, lo que prima en la selva, en la naturaleza, es la cooperación y la ayuda mutua. Él preveía algo que después llegó a ser conocido como la simbiosis. Y ahora sabemos que simbiosis es realmente la ley de la selva. Entonces, ¿cómo, mientras tanto, nosotros hemos diseñado nuestra sociedad, las estructuras de nuestra sociedad, como si fuera una tremenda competencia y una lucha por sobrevivir? Desconociendo un hecho fundamental de que la simbiosis es la ley de la selva. Entonces, necesitamos una reestructuración de la sociedad en una forma más cooperativa, más simbiótica, si es que vamos a ser consecuentes con el deseo de seguir la pauta de la naturaleza. Si usted ha tenido una formación en la cultura de paz, si usted ha buscado esta filosofía de la cooperación de ganar-ganar, ¿qué significado tiene en la otra orilla, en el otro lado? Por ejemplo, ¿un liderazgo autoritario, una acción de manipulación o de imposición desde una función? Ya. Justamente es la forma como está construida la sociedad actualmente, como un juego de ganar-perder. Y una parte de eso es el concepto de liderazgo como una imposición autoritaria sobre otros y no como una labor de empoderamiento. Y es que hemos percibido o entendido el poder como algo que se ejerce sobre y contra los demás, por razones históricas y culturales, por la herencia europea específicamente, de la cultura europea, que era una cultura muy conflictiva, muy competitiva desde hace 500 años y más. Hay un nuevo entendimiento, un nuevo despertar a lo que significa el poder. Y es el poder ya no sobre y contra, sino el poder con, el poder para, el poder hacia. La posibilidad de utilizar el poder y de entender el poder como una relación de mutuo empoderamiento. Ese es el nuevo liderazgo, el que sabe empoderar a la gente. No imponerles el poder sobre y contra la gente, sino empoderarles, capacitar a la gente. Que la gente sea capaz de desarrollar todo su potencial latente y ponerlo al servicio de la organización de que se trate, ¿no? Eso es el nuevo concepto de poder. Entonces, esto elimina la necesidad de percibir el mundo como una cadena de relaciones de dominación-sumisión, por ejemplo. Es realmente una de las peores formas de liderazgo, de hecho. Pero hay que reconocer que es un planteamiento que, si bien es válido y puede ser aceptable en el racional, en la práctica todavía no... Sí, justamente porque estamos practicando otra forma, es que tenemos que aprender las nuevas formas. Pero tenemos que diferenciar entre lo que es y lo que está. El mundo no es como es. El mundo está como está. Y no gratuitamente. Está como está porque nosotros lo hemos hecho así. Porque nosotros hemos creído que el ser humano necesariamente tiene que entrar en relaciones de pugna, hemos construido una sociedad en la cual el ser humano entra en relaciones de pugna. Nosotros hemos creado el mundo a imagen y semejanza de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra cosmovisión, de nuestros supuestos básicos, nuestras teorías, creencias, etc. Correcto. Pero, ¿hay alguien capaz de saber cómo es el mundo en esencia? Porque vemos cómo está, pero saber cómo es realmente... Querer descubrirlo está bien, pero tener la sabiduría y el conocimiento total... No, no. Eso no es lo que yo propongo. Lo que yo propongo es dejar de pensar que el mundo es como es y no hay cómo cambiarlo, a pensar el mundo está como está porque nosotros lo decimos así y podemos cambiarlo. Entonces, el siguiente paso es ¿qué mundo queremos tener nosotros? Porque generalmente cuando se habla de cultura de paz, la gente piensa, bueno, ¿dónde está la violencia? Vamos a resolver los problemas de violencia donde estén. Es decir, se van los defectos, no la causa. Claro, eso es una actitud reactiva. Es reaccionar al problema. Pero el problema fue creado, en primera instancia, por violencias estructurales. Por problemas estructurales que nosotros hemos creado al estructurar la sociedad de esta manera. Entonces, más bien, para construir una verdadera cultura de paz, lo que necesitamos es pensar qué tipo de sociedad queremos. ¿Cómo queremos que sea nuestra economía, por ejemplo? El sistema económico. ¿Cómo queremos que sea el sistema político? ¿Cómo quisiéramos que fueran las relaciones entre las naciones? Y soñar un poco, darnos el permiso para soñar, para hacer una visión. Una empresa exitosa es una empresa que es guiada por una visión. Un mundo exitoso de cultura de paz sería un mundo guiado por una visión nueva, una visión diferente. Entonces, podemos construir lo que queremos y al construir la alternativa, los problemas que hemos estado apagando incendios tan rápido como se aparecen, los problemas ya no tenemos que estar atacando los problemas, sino construyendo soluciones. Dentro de esa construcción de cultura de paz, ¿cuánto juega la libertad de expresión? A ver, las Naciones Unidas creó este concepto de cultura de paz a fines de los 90 y dedicó la primera década del siglo XXI como la década de cultura de paz. Y en esos documentos, en los cuales creó la cultura de paz como concepto y como proyecto, identifica algunos elementos. Y entre ellos está justamente el libre flujo de información. en vez de una situación en que predomina el secreto, la propaganda, la tergiversación de la información para que sirva intereses creados, el libre flujo de información. También la educación para una cultura de paz. El entendimiento, la tolerancia, la solidaridad entre los pueblos, en vez de la idea de que siempre tenemos que tener un enemigo, contra el cual luchar. La democracia participativa y no solamente la democracia representativa. El desarme, que es solamente posible si podemos superar el actual sistema de seguridad nacional y llegar a un sistema de seguridad colectiva. ¿Eso pasa por el desarme de las conciencias? Bueno, yo creo que cuando se habla del entendimiento, la tolerancia y la solidaridad, estamos hablando justamente de superar los prejuicios que nos dividen. prejuicios de raza, de cultura, de clase, prejuicios de partido político, de país, de religión, todo lo que divide al ser humano. O sea, la raza humana es una entidad inmensamente diversa. Pero esa diversidad no significa necesariamente división. Esa es la vieja forma de pensar, que diversidad significa división. La unidad tampoco significa necesariamente uniformidad. Lo que están haciendo y tenemos que promover en este tiempo es la unidad en la diversidad. Pero esa es la riqueza, justamente. Esa es la riqueza. Ahora, a mí me queda una duda, siempre queda una duda, que es la utopía. ¿Es posible todo esto? Suena muy bien. Es interesante la palabra utopía, porque en el siglo XIX la gente creía en las utopías. La gente creía que la sociedad iba evolucionando siempre hacia adelante, hacia arriba, y que íbamos a llegar a esa utopía. Luego llega el siglo XX, y en el siglo XX sufrimos dos guerras mundiales realmente espantosas. Sufrimos gobiernos dictatoriales realmente cruentos, genocidios, colapsos económicos, el postmodernismo que cuestiona todo y no tiene respuestas, sino solamente destruye las respuestas antiguas. Una serie de fenómenos ocurrieron durante el siglo XX que hicieron que la raza humana como un cuerpo perdió su capacidad de utopía. Perdió su capacidad de creer en un futuro mejor. Y más bien comenzó todo lo contrario. Comenzamos a pensar que el mundo se iba para abajo, no para arriba. Y que finalmente nos íbamos a destruir todos. Ya sea a través de una guerra nuclear, o simplemente por la entropía social, o por el fin del mundo desde una perspectiva religiosa, o de las profecías mayas, o lo que sea, pero que nos íbamos a acabar. Entonces, ¿para qué tratar de cambiar y mejorar el mundo? Simplemente vive tu vida, disfruta de lo que te queda de vida, y olvídate del resto. Entonces, muy cómodo para el status quo, el hecho de que las grandes masas de la maya ya no quieran cambiar el mundo, porque ya se acaba el mundo, ¿para qué vas a componer lo que ya se va a destruir? Se va a autodestruir. Entonces, lo que necesitamos ahora en el siglo XXI es recuperar la capacidad de utopía, pero una utopía responsable. Ya no una utopía que dice, no, es inevitable, es el destino de la humanidad, sino que es algo que nosotros tenemos que construir. Necesitamos poder elaborar visiones comunes y trabajar hacia esa visión, construir el mundo que queremos. El mundo no se nos ha dado como algo inalterable. Tenemos que superar el anamnesis histórico de cada generación que piensa al nacer que el mundo siempre ha sido como lo ha encontrado, y mostrar a la gente que existe un proceso histórico, pasado, presente y futuro, y que nosotros podemos inmiscuirnos, podemos participar en ese proceso histórico y cambiar el mundo a imagen y semelhanza de la visión que nosotros queremos tener.